Hola, familias de la Escuela Públicas de Brockton. Mi nombre es Sophia Lapsley y soy la enfermera de la Escuela Raymond. Hoy quiero hablarles sobre la temporada de influenza. Cada año tenemos estudiantes y miembros de personal que están enfermos durante días con un caso grave de gripe, pero este año presenta sus propios nuevos desafíos. Necesitamos trabajar juntos como comunidad para prevenir las pandemias gemelas. Por lo que a partir de agosto de este año, se requiere que todos los estudiantes de Massachusetts deben vacunarse contra la gripe. Las escuelas públicas de Brockton están trabajando con CVS para ofrecer una clínica de vacunación contra la gripe durante el otoño en la Escuela Brockton High. Puede programar una cita para sus hijos ahora mismo visitando el enlace que figura a continuación. Me gustaría ofrecer mi apoyo a cualquier familia que habla español y que tenga preguntas sobre la vacuna contra la gripe. Puede comunicarse conmigo desde las horas 8 a 2 y media de la tarde, llamando a 508-580-7364 y después el número 1. Juntos, la Ciudad de los Campeones noqueará a COVID y a la gripe. Gracias. Gracias. Gracias.